Noté que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio. Estaba entre esos, el Rec08.mp3 que había encontrado. Aún intranquilo, noté que todo funcionaba como antes, y que ya no había nada afuera. Me alegré, y menos preocupado apagué mi PC. Pero decidí no borrar ninguno de esos dos archivos que encontré esa maldita noche. Debe haber alguien que desee experimentar esa horrible sensación. Abajo encontrarán el link de descarga de Rec06. Es parte de los doce sonidos del archivo original de Odeo Takashima. Si quieren alguno de los otros once, no duden en contactarme. Hasta nunca. Para los que se pregunten quién fue Odeo Takashima, este chico en el 2002 fue de los primeros japoneses en obtener un reproductor en MP3. Lamentablemente cuando estaba estrenándolo de camino a su hogar, falleció en un accidente de tránsito que lo asesinó de un modo lento y doloroso. Cuando subió al bus que lo llevaba hasta su hogar, comenzó alegremente a grabar el recorrido para después escucharlo. Mientras hacía esto, un conductor impertinente golpeó a un camión de construcción repleto de varillas de acero por la parte lateral derecha del bus. Una varilla de acero de 10 metros le atravesó el cráneo del lado, mientras otras seis se incrustaron en su cuerpo. El reproductor de MP3 quedó intacto, pero cuando un forense curioso lo conectó a una PC, descubrió que dentro no había un archivo de grabación, sino 12 archivos que se dice que juntos formaban un archivo de audio, en el que se puede escuchar el momento en el que el autobús es impactado por el camión de construcción, los gritos de agonía, de odeo y de las otras 17 personas que murieron esa tarde de marzo. ¿Realmente deseas escuchar esto? ¡Felices pesadillas! Ha, 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 ha!